Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a dibujar en Illustrator en perspectiva isométrica. Vamos a echarle un vistazo a lo que consiste el ejercicio. Primero tendríamos que dibujar esta cuadrícula y sobre ella empezaríamos a utilizar el bote de pintura interactiva para colorear los triángulos de la cuadrícula y finalmente obtener este tipo de diseños en perspectiva isométrica. Aquí tenemos variaciones que haremos con el panel guía de color y aquí tenemos nuevamente la misma cuadrícula y utilizaremos la pluma para dibujar sobre ella y el bote de pintura interactiva para colorear nuevamente sobre la cuadrícula. Bueno, pues sin más vamos a empezar haciendo un documento nuevo para imprimir de tamaño 100x100.4. Ok, en esta mesa de trabajo vamos a dibujar un triángulo, este triángulo es equilátero, lo vamos a hacer con un trazo de grosor 0.1 y un tamaño de anchura. Vamos a asegurarnos de que el triángulo sigue siendo equilátero, vamos a aparcar para ello esta casilla, de anchura 2,173 y vamos a ubicarlo mediante coordenadas cartesianas en 0,0 para que esté en la esquina. Bien, a continuación vamos a hacer una simetría, vamos a hacer un reflejo utilizando las guías inteligentes como referencia, hacemos alt clic y hacemos esta simetría. Y por último vamos a cortar con las tijeras, letra C, cortamos aprovechando las guías inteligentes, queremos tener esta línea suelta, pero la vamos a mover justo para que coincida con la unión de los dos triángulos, para ello vamos a utilizar la flecha negra, le damos a enter y le vamos a decir el programa que nos mueva en horizontal justo lo mismo que mide de ancho el triángulo. ¿De acuerdo? Este sería el comienzo, lo que sería el módulo clave, a partir del cual vamos a desarrollar nuestra cuadrícula. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar los elementos que hemos dibujados, mirar cuánto mide de ancho, exactamente es 4,3,46, lo vamos a copiar a esta cifra, vamos a seleccionarlo, vamos a darle a enter y le vamos a decir al programa que nos mueva justo esta cantidad y que nos haga una copia. ¿De acuerdo? Y ahora con comando D vamos a ir dándole para duplicar hasta que lleguemos al final. ¿De acuerdo? Es normal que no cuadre aquí porque las medidas no están exactas con el tamaño de la mesa de trabajo, esto no es importante en absoluto. Y ahora vamos a seleccionar toda la primera fila, vamos a ver igualmente cuánto mide de alto, esto lo vamos a copiar, esta cantidad, y le vamos a dar a enter e igualmente vamos a decirle que en horizontal cero y que en vertical esa cantidad. ¿De acuerdo? Y con comando D duplicamos. Ya está, listo. Tenemos la cuadrícula hecha. A continuación voy a duplicar esta mesa de trabajo, con la herramienta mesa de trabajo. Voy a duplicar y me voy a asegurar de que la mesa esté más o menos en una posición más o menos exacta. Voy a intentar también trabajar por capas, con lo cual todo el contenido de esta primera mesa de trabajo me gustaría que estuviera en una capa que se llamara mesa de trabajo 1. Y vamos a hacer una nueva capa llamada mesa 2. en la que me voy a asegurar que esté toda la cuadrícula siguiente. Ok, la mesa 1 ya la podemos bloquear y la podemos subir para arriba. Y a continuación vamos a trabajar en la mesa de trabajo 2, que por cierto también le voy a cambiar el nombre a lo que es la propia mesa, le voy a dar doble clic para asegurarme que estoy trabajando en ella y listo. Si esto a veces no funciona, efectivamente, hay que irse primero a la 1 y luego a la 2. ¿Qué vamos a hacer en esta mesa? Pues a continuación lo que vamos a hacer es básicamente seleccionar el bote de pintura y colorear los triángulos, pero previamente necesitaría componer los colores para poder colorear lo que sería el primer diseño. Entonces los voy a componer rápidamente. Primero sería el 0, 22, 94, 0. Bien, este sería el primero de ellos. Voy a hacer un grupo de trabajo. Voy a componer el siguiente color. Sería el 72, 12, 0, 0. El siguiente color sería el color salmón, 0, 61, 44, 0. El siguiente color es el que vamos a usar para hacer la sombra. Y por último, el color del trazo, que es un gris oscuro. Con los colores ya, lo que hago es que selecciono toda la cuadrícula y la herramienta bote de pintura interactiva, que es la letra K, y si no, está aquí, detrás justo del creador de forma. Voy a seleccionar el color amarillo y voy a empezar a colorear. Para ello puedo tomar como referencia los triángulos que vienen aquí. Los triángulos que vienen aquí. Bien, esta letra tiene 5 cuadros de alto y 3 de ancho. Bueno, tiene 4 realmente, porque este es el cuarto. A continuación hay que contar 2 cuadros y a partir de ahí vamos a hacer la letra y. Igualmente contamos 2 cuadros, vamos a hacer la letra x. Vamos a contar 2 cuadros, vamos a hacer la letra e. Con esta herramienta se puede arrastrar sin problemas. Igualmente contamos 2 cuadros y hacemos la l. Ok, pues ahora que está hecha la parte amarilla, pues podemos empezar a hacer el resto de partes. Que sería básicamente la parte azul y la parte salmón. Ok. 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 Si por casualidad os molesta el color de las líneas, siempre podéis cambiarle en la capa el color de la etiqueta y elegir algún color que os venga mejor. Vamos a probar por ejemplo el fiam. Uf, no sé yo si esto es mejor. Bueno. Bien. 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 Una vez que hemos terminado. Terminado. ¿Veis? Este es el resultado de todas las letras bien hechas. Vamos a expandir el objeto de pintura interactiva. Vamos a darle aquí al botón expandir. Le vamos a dar a desagrupar. Y debería quedarnos por un lado lo que sería la cuadrícula y por otro lado lo que serían las letras. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar que la cuadrícula queda agrupada y vamos a hacer una subcapa dentro de esta, vamos a llamar aquí cuadrícula. Y vamos a meter aquí lo que sería la cuadrícula. Voy a quitar un momento esto para que veáis que lo que ha quedado aquí es un grupo. Este grupo lo puedo desagrupar también y lo que quedan son muchos triángulos sueltos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer que todos los triángulos del mismo color queden combinados con el busca trazos. Vamos a sacar el busca trazos. Vamos a seleccionar por ejemplo un triángulo salmón. Le vamos a dar aquí a seleccionar objetos similares y le damos al botón de unificar. Y así todo lo que sea de color salmón ha quedado, digamos, unido como un solo elemento. Pues así vamos a hacer lo mismo con los amarillos y con los cianes. Listo. Ya tenemos en teoría como tres grupos de objetos, ¿no? Bien, vamos a ahora a meter todo esto en una sola capa, una subcapa, mejor dicho. Vamos a cortarlo y a pegarlo en el mismo lugar. Vaya, así no me funciona con una subcapa. Vale, pues vamos a meterlo uno a uno. Esto se va a llamar letras. Podemos aprovechar si queremos ya para hacer el fondo con una subcapa nueva también. Que la vamos a hacer dentro de mesa 2. Vamos a llamarle fondo. Y lo vamos a poner abajo del todo. Ok. Dentro de la capa fondo dibujo un cuadrado de color cian, de este color cian. Y el tamaño es 100 por 100 con 4. Este elemento va aquí abajo y lo vamos a bloquear. Ahora mismo se me mezcla lo que sería este color cian con el del fondo. Pero bueno, eso no pasa nada porque enseguida lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos. Y le vamos a poner un trazo del color gris que hicimos antes al trazo para que no queden estos piquitos extraños. Le vamos a poner que tenga los vértices redondeados y que tenga un grosor algo menor. 0,6 o algo así. Ok. Bien. Ya tendríamos hecho lo que sería el diseño y el fondo. Ahora lo que nos faltaría sería la sombra, que tiene un poquito más de complejidad. Para hacer la sombra vamos a seleccionar lo que sería la parte amarilla y la vamos a copiar. Y la vamos a meter en una subcapa. De acuerdo que esta subcapa la vamos a llamar sombra. Voy a quitarle los ojitos a todas las demás capas para que intentéis ver lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle el color de la sombra, que es el azul oscuro que hicimos antes, tanto de relleno como de contorno. Por lo normal yo no soy muy partidario de tener objetos con el mismo color de contorno y de relleno. Esto se solucionaría fácilmente dándole a objeto expandir y luego una vez que tengamos por separado ambos uniéndolos con busca trazos. Pero bueno, de momento no lo voy a hacer porque quiero añadirle unos elementos a la sombra. Esta sería la cuestión. Voy a visualizar las letras y voy a poner la sombra por debajo. La sombra básicamente sería en un desplazamiento. Perdón. Tengo que bloquear las letras porque si no no puedo coger la sombra. La sombra sería básicamente un desplazamiento de lo que sería... ¿Veis? Así. Pero en lugar de hacerlo a mano, vamos a intentar hacerlo lo más exacto posible. Así que le voy a dar a comando Z. Bueno, la sombra la vamos a desplazar exactamente el tamaño de lo que sería un triángulo. Entonces, la vamos a coger... Mirad, si yo pongo un momento la cuadrícula, le quito el candado un momento, puedo volver a comprobar el tamaño que tiene cualquier triángulo. Lo que es 2,177 por 2,508. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Básicamente desplazarlo esas medidas. Y ahora voy a poner el candado. Voy a coger la sombra y le voy a dar a Enter. Y le voy a decir que la desplace en horizontal 2,173. Lo voy a hacer por separado para que veáis lo que sucede. Y le voy a decir... Un segundo, porque creo que era 3,508. 2,508. Bien, pues voy a darle a que lo baje 2,508. Y entonces ya tendríamos hecho, digamos, la sombra. Lo que pasa es que la sombra... Falta ponerle unos añadidos para que quede más realista, como si fuera una sombra arrojada. Y entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner la cuadrícula. Y vamos a hacer un rectángulo. Vamos a coger la herramienta Rectángulo. Vamos a asegurarnos que estamos dibujando con el relleno azul de la sombra y el contorno azul de la sombra. El mismo grosor y mismas características de trazo. Y voy a hacer un rectángulo que vaya desde ese punto de ancla hacia ese punto de ancla. Tiene que quedar así. Si no lo veis claro, voy a ocultar las letras. Voy a poner el comando Y para que podamos verlo con más facilidad. Donde diga ancla, hacemos un rectángulo, hacia donde diga formar intersección. ¿De acuerdo? Y esa es la idea. Tiene que quedar así. Para que forme esa diagonal. Y ahora esto tendríamos que duplicarlo con mayúsculas y alt. Unas veces que fuera necesario. Con la letra P esto es suficiente. Y cuando fuera así, pues es más complicado. Pero valiéndonos de las guías inteligentes, es bastante sencillo acertar y que quede bien. De acuerdo, si hubiera cualquier duda siempre puedes acercarte con comando Y e intentar que quede perfecto. Ahí sí. Ok. 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 Bien. vamos a seleccionarlo todo, son varios elementos y los tenemos que combinar con busca trazos para que sea un solo objeto y sea más fácil de trabajar con él. ¿De acuerdo? Ya tendríamos hecho lo que sería el diseño y lo que voy a hacer a continuación es duplicar toda la mesa de trabajo pero me voy a asegurar de desbloquear el fondo, la sombra, las letras y de dejar bloqueada la cuadrícula, de esa manera no se me copiará en la mesa siguiente. Voy a duplicar la mesa con mayúsculas y con alt, ya lo he hecho, la voy a reubicar manualmente. Ay, perdón, se me había olvidado. Pues no sé por qué se ha duplicado la cuadrícula si tiene puesto el candado. No se debería... No sé. No se debería haber duplicado. Esto es algo nuevo, no entiendo muy bien. Bueno, en cualquier caso, voy a seleccionar todo lo que hay en esta mesa. Voy a crear una capa nueva. Voy a seleccionar todo. Voy a plegar la capa porque si no es muy complicado pasarlo. Voy a borrar la cuadrícula. Y voy a crear nuevas subcapas para reubicarlo todo. Voy a crear una capa. Bien, ahora que tengo las tres capas voy a seleccionarlo todo y os voy a explicar cómo recolorear lo que sería la ilustración. Con el panel guía de color. Bien, el panel guía de color lo primero que requiere es tener un color, digamos, como base, como color base. Esto sencillamente se puede hacer, por ejemplo, seleccionándolo aquí en el panel de muestras y yéndonos al panel guía de color y entonces este color base automáticamente queda definido. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar todo lo que queremos cambiar de color y le vamos a dar al botón de editar o aplicar colores. Aquí en editar o aplicar colores vamos a fijarnos que estemos aquí en el apartado asignar y vamos a seleccionar del desplegable una armonía de color. Vamos a elegir triada y podemos ver cómo se están reasignando los colores salmón y el mostaza se están volviendo cian. Los que eran azules se están volviendo magenta y el que era negro se está volviendo amarillo. ¿Por qué estos tres colores? Pues simplemente porque la armonía de color de triada cuando la hacemos partiendo de este cian da estos resultados. Sencillamente así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer nuevamente una duplicación de esta mesa de trabajo. Y vamos a repetir la misma operación. Y vamos a repetir la misma operación. Bueno, vamos a ir haciéndolo de otra forma ahora. Y vamos a repetir la misma operación. A continuación vamos a definir un color nuevo. Pero lo vamos a hacer en modo HSB. Perdón. Vamos a definir el color que es como un naranja claro. Lo vamos a almacenar en nuestro grupo de colores. Y este va a ser el color base, digamos. En guía de color. Vamos a seleccionar toda la ilustración. Vamos a darle al botón. Para volver a colorear. Y vamos a elegir una armonía de complementario dividido. Y la primera parte del ejercicio estaría de esta forma completada. Bien, a continuación vamos a duplicar la mesa de trabajo número 1. Vamos a colocar con coordenadas. Vamos a crear una nueva capa. Que se va a llamar mesa 05. En esta nueva capa vamos a crear una subcapa que se va a llamar cuadrícula. Y otra subcapa que se va a llamar dibujo. No, tiene que estar así. Y lo que es la cuadrícula. La vamos a meter en la capa cuadrícula. Y le vamos a poner el candado. Ahora sería un buen momento para cambiar el nombre a las mesas de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer en esta mesa de trabajo? Vamos a dibujar con la pluma el contorno de la nueva ilustración. Pero esta nueva ilustración la vamos a calcar. Vamos a utilizar una capa de plantilla. Vale, vamos a poner la plantilla por debajo. Y aquí en la capa plantilla vamos a colocar la imagen del ejercicio. Vamos a intentar que quede justo alineada. Vamos a cerciorarnos aquí de que queda alineada. Y vamos a quitarle este candadito porque queremos que se ajuste perfectamente a la mesa de trabajo. Con lo cual vamos a ponerle el mismo tamaño que la mesa que es 100x100x4 aunque se deforme la foto. No me importa porque se deforma muy poquito. Y ahora le vamos a poner el candado a la capa de fondo. Y nos vamos a dedicar a dibujar con la pluma todo lo que serían los contornos que posteriormente colorearemos. Vamos a valernos para ello de las guías inteligentes. Mirad, es muy sencillo puesto que aquí nos indica gracias a la cuadrícula que aquí hay un ancla. Aquí nos indica que hay un ancla. Con la barra espaciadora vamos a sacar la manita y vamos a ir de ancla en ancla dibujando. De color de trazo le voy a poner algo que sea más grueso que se vea mejor. No sé si 0.6 está bien. Y le voy a poner algún color que se vea mejor como el magenta. Bien. Para las líneas rectas siempre podemos asegurarnos pulsando Shift aunque dado que hay una cuadrícula no va a ser tan necesario. Para dejar de dibujar con la pluma lo más fácil es pulsar Comando y hacer un clic. Lo interesante es que este tipo de líneas rectas que van a dividir como por ejemplo aquí este color, este área de color, este área de color, este área de color lo hagamos siempre cogiendo varias zonas a la vez que no lo hagamos de otra manera. También es importante no tener ninguna línea seleccionada porque si tuviéramos alguna línea seleccionada se borrarían los puntos de ancla ya que ese es el funcionamiento habitual de la herramienta pluma. Mirad. Por ejemplo en este tipo de dibujos que no coinciden con la cuadrícula ¿Cómo podemos operar? Yo puedo empezar haciendo aquí donde me indique el programa trazado eso quiere decir que va a tocar la línea la cual es correcto puedo usar Shift para asegurarme que sale perfectamente vertical puedo hacer así, pero ahora esta línea no me va a quedar totalmente en el ángulo correcto. Bien, para esto podemos utilizar las estrategias. Yo lo que voy a proponer en este ejercicio es activar en Preferencias, Preferencias, Guías Inteligentes voy a activar una cosa que se llama Guías de Construcción y voy a elegir ángulos de 60. De esta manera, conforme a lo que sale aquí en este dibujito el programa me mostrará unas indicaciones cuando coincida con ángulos de 30 o de 150 también de 90 en este caso. Si quisiéramos quitarlo basta con borrar esto o escribir nuevos ángulos y entonces lo que va a suceder es que el programa nos va a indicar cuando yo quiera dibujar para acá veis que indica alinear 150 y indica la palabra sobre. Si vamos con cuidado, llego a un punto en el que puedo hacer clic y entonces ya me aseguro que eso estoy haciéndolo con el ángulo correcto. Solo hay que ir despacito y ya está. La otra estrategia posible es ir dibujándolo todo conforme a las líneas de la cuadrícula y luego moverlo para arriba, para abajo manualmente. O sea, por ejemplo, yo podría hacer algo así. Os explico. Podría hacer algo así, tipo... A ver, voy a utilizar lo que sería la cuadrícula perfectamente. Sí, aunque sea una exageración, pero lo voy a hacer así. ¿Vale? No se parece al dibujo que tengo debajo para nada pero bueno, con la flecha blanca puedo ahora cogerlo y con Shift puedo bajarlo y con la flecha blanca y con Shift lo puedo bajar. ¿De acuerdo? Esta ya sería más complicada porque con la flecha blanca y ambos puntos tendría que intentar encontrar el ángulo que en este caso no me va a salir. Pero bueno, es otra estrategia diferente. A ver, ya aquí lo tengo más complicado porque no me está indicando ni siquiera el ángulo de sobre. Yo prefiero la otra que es más lenta pero es como más exacta. Igual que aquí, por ejemplo, sí que hay un montón de cosas como esta que las podemos realmente hacer dibujando este tipo de trapecios y simplemente escalando con mayúsculas. ¿Ves? Podemos colocarlo incluso a ojo tranquilamente. Siempre que escalemos con mayúsculas todo va a quedar perfectamente bien. ¿De acuerdo? Y ahora que tengo este pues basta que duplique con Alt y ya tengo todos los demás. Mayúsculas y Alt y estos dos también voy a aprovechar para hacerlos con la duplicación con Alt bien. Bien. Gracias. Es importante que, por ejemplo, en este tipo de líneas no vayamos ahora a tirar para arriba, sino que hagamos así. Hagamos la línea que coge toda la zona. Bien, porque si no, siempre sería más inexacto tener que hacer este tramo y posteriormente hacer este pequeño tramo. Entonces, para que no sea tan inexacto, vamos a intentar siempre hacer este tipo de líneas. Aquí exactamente lo mismo. Gracias. 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 Chimenea, voy a aprovechar que me dice sobre, voy a hacer esta primera franja, con alt es más que suficiente, puedo hacer así, con mayúsculas y con alt, es más que suficiente para ir clonando esa línea y así tengo que dibujar diferentes veces. Gracias. 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 Por un momento os cuesta conseguir el ángulo, es más fácil echándose para atrás con la lupa y al programa le cuesta menos calcularlo. Luego también si os molestan las líneas, esas horizontales y verticales, siempre las podéis desactivar en Preferencias, en guías inteligentes. Se llaman guías de alineación, las podéis quitar y así no os van a salir. ¿De acuerdo? Este cuadro, por ejemplo, creo que coincide exactamente de tamaño, yo creo que coincide con un cuadro de estos. A ver, vamos a probar. Sí, sí coincide, así que, bueno, tampoco pasa mucho porque normalmente el bote de pintura interactiva suele acertar. Y si no, pues siempre le podemos decir que lo... ¿Veis? Duplicamos con Alt. Vale, duplicamos con Alt y con mayúsculas. Aquí igual, duplicamos con Alt. Realmente para hacer este coloreado podríamos haber utilizado también las propias cuadrículas y podríamos haber utilizado estos triangulitos para rellenar. Pero bueno, como hay un montón de líneas que no coinciden con la cuadrícula, por eso he decidido que mejor estrategia es dibujarlo todo. Vamos a hacer las ventanas. Mira, cuando haya que coincidir dos puntos, me puedo ir al punto de aquí, posarme sobre él, con cuidado, ir moviéndome, hasta donde aparezca la palabra alinear y sobre, puedo pulsar Shift. ¿Veis? Y entonces ya es mucho más fácil. Aquí también puedo perfectamente utilizar Alt, aunque la ventana sea ligeramente diferente, me da igual. La voy a hacer así. Voy a hacer también esta hasta aquí abajo, que de hecho, lo que os decía, casi que podemos utilizar la misma que hemos hecho. Podemos utilizar la flecha blanca, coger estos dos puntos, aunque bueno, esta la voy a hacer de cero porque no tengo referencias. Voy a hacer esto. ¿Vale? Si el día de mañana tuviéramos que hacer nosotros esto sin ninguna referencia, pues vale, es suficiente que hagamos una línea con lo que os he dicho de sobre y esa línea la podéis tomar como referencia. Aquí, por ejemplo, veo que realmente no estoy siguiendo muy bien la línea. ¿Ves? Esa misma guía, digamos, la dibujas tú y luego la borras. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahí. Vamos a utilizar el sobre. Ahí. Con Shift. Ahí. Aquí donde diga ancla. Ahí. Este ángulo es distinto. Vale, así, sí. Aquí no hay ninguna referencia, así que voy a utilizar simplemente para que la línea caiga sobre el trazado. Donde diga trazado, ahí la hago. Y ahora esta la voy a duplicar con comando Y. Vale, y ahora voy a coger estas dos, de hecho le voy a poner un poquito más fino. Y las voy a duplicar simplemente tomando como referencia comando Y. Así que tenemos aquí. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Bien. Nos falta aquí una recta, donde diga trazado, donde diga ancla. Bien, pues todo este lado está hecho, por aquí también está todo hecho, vamos a hacer la chimenea, vamos a hacer esta parte de aquí, ancla, ahí donde diga sobre, ahí. Vamos a decirle aquí ancla, ancla. Este lo voy a hacer luego, voy a hacer primero esta, que es más fácil. Y aquí vamos a ver si dice sobre. Ahí. Ok. Ok. Bien, ya solo falta este trocito de aquí. Falta la chimenea. Ok. 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 Vale, ya creo que solo falta la parte del camión Vamos a ver Vamos a hacer el camión primero en la parte de fuera Ahí Bien, aquí podemos hacer también un clic o podemos hacer esto que es más complicado Pero quedará mejor Ahí No Venga, vamos a hacer esto Vamos a hacer la cabina La cabina del camión Vamos a hacer el camión Y la sombra Vamos a hacer una de las cajitas Vamos a hacer la grande Para esto vamos a utilizar un trazo más pequeño todavía A ver qué tal 0.25 A ver qué tal I. Vale, una vez que tenemos hecho una, la vamos a agrupar, la vamos a duplicar aquí, un poquito más pequeña, con shift, muy importante, que no se nos deforme, ya está. Y esta también es mucho más pequeña. Vale, así se queda. Muy bien, pues ya solamente nos quedaría hacer la rueda, que es lo único un poquito más complejo, y os voy a contar cómo se hace. Para hacer la rueda necesitamos hacer una deformación de envolvente, para ello vamos a hacer, la vamos a hacer aquí aparte para que entendáis mejor cómo va la historia, vamos a hacer uno de estos trapecios, guiándonos de la cuadrícula, donde dice ancla. Bien, para que lo entendáis bien, voy a cambiarle el color. Y vamos a dibujar una circunferencia. Desde esta esquinita vamos a dibujar una circunferencia que sea de la misma anchura que eran los triángulos. ¿De acuerdo? Entonces 2 con 173 por 2 con 173. De esta forma la circunferencia encajará perfectamente dentro del trapecio. Vamos a darle a comando Y, vamos a intentar con shift que quede lo más ajustado posible. Ahí, por arriba y por abajo. Y una vez que tengamos esto, lo que tenemos que hacer es usar una distorsión de envolvente. Pero para ello, previamente tenemos que pasar el trapecio hacia arriba, organizar, traer al frente, tenemos el círculo debajo y el trapecio por encima. Y le decimos objeto, distorsión de envolvente, crear con objeto superior. Eso lo que hace es que deforma el círculo, lo deforma tomando como malla, digamos, como objeto de deformación, el trapecio. Bien, para poder operar con esto, ya que no es fácil, ya que es un objeto envolvente, vamos a decirle objeto expandir y botón derecho desagrupar. Ahora ya esto es un trazado normal y corriente. Lo vamos a subir para acá. Le vamos a cambiar relleno por contorno. Le vamos a poner un grosor extremadamente fino, del tipo 0.01. Lo vamos a escalar con shift. Y vamos a colocarlo más o menos a ojo, aquí, del tamaño adecuado. ¿Vale? Del tamaño que nosotros estimemos oportuno. Vamos a intentar con comando Y que esto encaje más o menos, que toque más o menos... Uy, estos son errores de visualización. Sí, ahí, que toque básicamente la cuadrícula, ¿no? Y ahora vamos a duplicarlo en un ángulo perfecto. Vamos a decirle enter, pero no vamos a usar horizontal y vertical, sino que vamos a usar distancia y ángulo. El ángulo va a ser 150, que es justo el ángulo de inclinación que tiene la cuadrícula. Y de distancia, pues vamos a ir probando. Bueno, uno ya es demasiado, con lo cual 0.3 es poco. Vamos a probar 0.45. Por ejemplo. Y le damos a copiar. Bien, y ahora tenemos que intentar unir con la pluma. Vamos a dibujar con la pluma también, usando un trazo del mismo color, el mismo grosor. Donde nos diga trazado, aquí arriba, siempre es un poquito mejor tirar más para atrás que para adelante. Desde aquí, hasta donde diga por aquí. De todos modos, si luego no funciona el bote de pintura interactiva, que es una cosa que puede pasarnos, lo que haremos será que retocaremos. Aquí de atrazado, a donde diga trazado, vale, por ahí. De hecho, esto lo podemos incluso rectificar porque no parece que lo hayamos hecho muy bien. Una flecha blanca. Ahí. Ok. Bien. Pues, en teoría, no vamos a... A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a duplicar la rueda. Vamos a duplicar la rueda. Ahora le voy a poner más grosor porque si no es que ni se ve. Voy a seleccionar todas las líneas. Le voy a poner lo que tenía, que era 0.6 o 0.4 o algo así. Y voy a duplicar la rueda. A ojo. Más o menos así. Aunque no quería yo duplicarla porque luego es más fácil duplicarla. Vale, así es suficiente. Ok. Llegó el momento de colorear. Creo que ya está todo. Así que lo que voy a hacer es ocultar la cuadrícula. Voy a ocultar la plantilla para que veamos si todo está correcto. Estas líneas las voy a poner magenta que si no me despisto. Bien. No os preocupéis porque las ruedas ya han quedado raras. Luego os comentaré cómo rellenamos para que queden bien. Y aparentemente todo está bien. Así que llega el momento de colorear. Es tan sencillo como seleccionarlo todo. Y volver a coger el bote de pintura interactiva. Y ahora empezamos a rellenar con qué colores. Pues bien. Vamos a intentar mostrar otra vez la foto de fondo. Y vamos a intentar tomar las propias muestras de la foto de fondo. Si esto fuera un dibujo hecho desde cero. Pues había que inventarse los colores. Pero para ganar tiempo vamos a tomar la muestra desde aquí. ¿Cómo la hacemos? Pues con Alt pulsado. Mientras tenemos el bote de pintura. Yo pulso Alt. Hago un clic. Y debería tomar el color de la fotografía. Luego hago un clic normal. Y acabo de rellenar esta parte de aquí del verde que había. Si yo tomo una muestra del marrón. A veces está fallando. No sé muy bien por qué. Aparece un color rojizo que no es. Bien. En esos casos lo que os recomiendo simplemente es que hagáis varias veces clic. Hasta que salga el marrón. Y creo que es el único método que hay. Vamos a aprovechar que ya lo tenemos. Y todo lo que sea del mismo color. Pues lo coloreamos. En plan esta parte. Esta parte. Ups. Me acabo de dar cuenta que me falta aquí una línea. Bien. ¿Qué hacemos en esos casos? Vamos a ver. Cojo la flecha negra. Le voy a dar doble clic al dibujo. Os voy a quitar la plantilla para que lo entendáis mejor. Le voy a dar doble. Esto ahora mismo es un objeto de pintura interactiva. Por eso tiene las esquinitas así como las tiene. Pero lo tengo que retocar. Entonces para retocarlo me tengo que meter dentro. Con doble clic. Me sale aquí esto grisáceo. Que quiere decir que estoy editando en contexto. Me acabo de meter dentro. Voy a coger la pluma. Voy a hacer donde dice ancla. Shift. Y ahí donde dice formar intersección. Acabo de hacer una línea. Vale. La línea la voy a intentar poner magenta. Y ahora me tengo que salir de aquí. Puedo hacer doble clic en cualquier sitio. O darle a esta flecha. Doble clic. Si todo ha ido bien. Vuelvo a seleccionar el objeto. Que sigue siendo un objeto de pintura. Y vuelvo a coger la herramienta de pintura. Si todo ha ido bien. Me debería dejar. ¿Veis como reconoce la zona de repente? O sea que ha reconocido perfectamente todo lo que es coloreable. Voy a volver a poner la plantilla. Y voy a clicar aquí. Si en algún momento veis que no estáis muy seguros de lo que tenéis que colorear. Pues quitáis la plantilla. De hecho me acabo de dar cuenta que esto también está mal. De hecho no tengo ni que meterme dentro. Voy a coger la propia flecha blanca. Voy a tirar de esa línea. Y voy a seguir coloreando con la flecha negra y bote de pintura interactivo. Voy a hacer clic en este marrón. Relleno este. Clic en este marrón. Relleno este. Vale. Clic aquí. Relleno este. Clic aquí. Relleno este. Vale. 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 Hala. Uy, aquí me he equivocado Porque los de la Los de aquí son más claritos Los de aquí son más claritos Bueno, ahora mismo estoy un poco perdido Ya no sé lo que me falta por colorear Así que voy a quitar el ojito A la cuadrícula, a la plantilla Me falta solamente este edificio Este edificio y el camión Y las cajas Vale Y las cajas Y las cajas Bien, a ver Que falta Falta este cuadradito Y las ruedas del camión Mirad lo de las ruedas que os comentaba Vamos a hacer así Vamos a darle aquí Para tomar este gris Vamos a darle aquí Aquí Y ahora vamos a darle Bueno, aquí también Vamos a tomar este gris Vamos a darle aquí Aquí Y lo que os decía Y lo que os decía Hay que intentar Voy a cambiarle el grosor a las líneas Porque si no O se lo voy a quitar directamente Vale, le voy a quitar el grosor Para que se pueda ver Lo que intento Vale, aquí sí que me lo reconoce O sea, con este mismo gris Hago un clic aquí Ya tengo esa parte de la rueda hecha Entiendo que aquí también Me lo debería reconocer Pues no me lo he reconocido Vale, entonces Aquí el problema es que la parte de arriba Debería poderse rellenar Vale, le voy a poner un trazo De color mínimo Porque si no Voy a ponerle otra vez 0.01 Y voy a coger el bote de pintura Lo que quiero es intentar rellenar de gris Esta parte Veo que no funciona Puedo intentar mover Los puntos De ancla No del círculo Sino de De la línea Ahora sí me lo ha reconocido Entonces Tengo que intentar es colorear todo eso Y la otra rueda Mira, si da mucho problema Es más fácil casi duplicar esta Y terminamos antes Ok, creo que está terminado de dibujar De colorear Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Dejarle la cuadrícula Al dibujo le voy a poner Un trazo más en condiciones Tipo 0.6 Y una cosa que tendría que haber hecho antes Que no he hecho Es duplicar la mesa de trabajo Entonces Voy a duplicar la mesa de trabajo Por completo La voy a ubicar bien Y vamos a hacer una cosa Aquí, en esta parte de aquí Donde voy a ocultar La plantilla Voy a Expandir el dibujo Voy a desagrupar Porque lo que quiero Es que me separe Lo que sería el dibujo Esto voy a borrar Y voy a dejar aquí El dibujo que supuestamente hice Y esto va a ser la mesa 5 Y ahora en la mesa 6 Lo que voy a hacer es meter Bueno, de momento La cuadrícula La voy a desbloquear Y la voy a borrar De aquí Esta mesa no tiene por qué Tener cuadrícula para nada Así que fuera Vale, esta es la plantilla Que también la voy a quitar De la mesa 6 Que no la quiero para nada A ver que me estoy haciendo Un pequeño lío Fuera de aquí Y el dibujo Lo que voy a hacer es Esto lo voy a seleccionar Y lo voy a pasar A la mesa 6 Ok, ya la mesa 5 Lo que tiene es El dibujo La cuadrícula Y la plantilla Con esta hemos terminado La mesa 6 Lo único que tiene que tener Es el dibujo coloreado Le voy a decir Expandir Voy a desagrupar Y en este caso al contrario Voy a quitar la línea La voy a borrar Y lo que quiero aquí Es quedarme con el dibujo Vale, no os preocupéis Porque se vean pequeñas líneas Porque a veces Se ven ahí Pequeñísimas líneas Eso normalmente No suele dar problemas A la hora de imprimir Ni de exportar Si tenéis algún problemilla Raro Tipo aquí Que parece que se puede ver mal Pues podéis usar Busca trazos Bueno, habría que desagrupar todo Los colores Yo creo que no han sido muy bonitos Porque algunos píxeles Habrá cogido el cuenta gotas Feos, feos Entonces Aquí por ejemplo Habría que cambiarlos Porque son súper feos Lo dicho Seleccionamos Busca trazos Y unimos aquellas partes Que estén rotas Porque a veces El bote de pintura interactiva Es este tipo de cosas Es un poco lo que hay Y lo dicho Si tenéis algún tipo de duda Sobre si esto puede funcionar O no Pues lo exportáis en TIFF 300 ppp Y lo comprobáis O lo imprimís Y ya está Las ruedas por ejemplo Pues igual Vamos a seleccionar Esta parte de aquí Esta parte de aquí La unimos Esta parte de aquí Esta Esta no Esta chiquitita así A ver Voy a empezar de nuevo Voy a clicar fuera Me acerco Selecciono este trocito Este trocito Y este trocito Y le doy a unir De acuerdo Esto es lo que os decía antes La rueda esta está mal Así que No sé yo Si esto será buena idea Pero la voy a intentar Igual queda chapucero La verdad No lo había pensado yo Mucho esto Vale Este trozo también Hay que unirlo con este Y no sé si hay más trozos Todo lo que encontréis Que no os guste Lo vais cambiando Es horrible este color No sé por qué Ha quedado así A ver Pues nada Está visto que Esto falla a veces No sé por qué No sé por qué Esta parte del dibujo En lugar de conocerla Como morada La reconoce Como Como roja No sé Habría que componer El color Que es cero De acuerdo Vale Y para terminar Lo que vamos a hacer Aquí hemos dicho Que no hay más líneas ¿No? Raras Vamos a duplicar Esta mesa Y la vamos a colorear Esto va a ser La mesa 7 Voy a seleccionar Todo esto Y lo voy a pasar Para acá Un buen momento Para cambiar Los nombres De las mesas Vamos a hacer Que todo esto Tenga Una sola Tinta Vamos a usar De nuevo El panel Guía de color Para que tenga Una sola tinta Entonces La tinta Previamente La vamos a sacar Aunque no es obligatorio Pero la vamos a sacar De la pantonera Vamos a decir Libros de color Solid coat Vamos a seleccionar El color No sé si era este Rubín de red Lo vamos a poner aquí Vamos a seleccionar Todo el dibujo Y desde guía de color Le vamos a hacer Que este sea El color base Y le vamos a dar nuevamente A editar Colores Pero ahora aquí En el apartado de asignar En lugar de decir A medida Vamos a decirle Trabajo a una tinta A un color Nos pregunta Que biblioteca de colores Queremos usar Pues como esto es A una tinta Si le decimos Una biblioteca Como pantón En realidad Lo que está haciendo Es un trabajo A una sola tinta Esto Esto No solamente Se ha puesto De color Rubines Sino que realmente Si nos vamos Al panel Salida Previsualización de separaciones Y activamos la sobreimpresión Podemos comprobar Podemos comprobar Perfectamente Que si quitamos Las planchas De CMK Se ha quedado Una única plancha De pantone El solito Ha calculado Todos los matices De cada pieza Y lo ha coloreado A una sola tinta Con lo cual Es muy interesante Para ese tipo De trabajos Que son A una sola tinta De acuerdo Pues ya está Hasta aquí Hemos llegado Hasta el próximo Tutorial ¡Gracias!